Bienvenidos chicos y chicas, espero que estén bien, yo soy Mei y hoy les traigo la historia del imperio Viltrumita, la fuerza más poderosa de toda la saga de Invencible, así que en este video estaremos recorriendo las 144 entregas con las que Robert Kirtman le dio forma al auge, desarrollo y desenlace del polémico imperio, no obstante su escritura es tan hábil que no existe una versión oficial de la historia, pues a través del cómic cada Viltrumita se da la tarea de dar su versión de la misma, por lo que conocer la historia verdadera del imperio se convierte en una labor de rigurosa investigación académica, en la que se contrastan todas las versiones conocidas para aproximarnos a la verdad de la historia, por eso te invito a quedarte en el video si te gustaría conocer cada acontecimiento que envuelve al imperio Viltrumita, con la advertencia de que tanto en la narración como en la edición existen importantes spoilers sobre lo que veremos en las siguientes temporadas de Invencible, además no olviden calificar el video con un me gusta o no me gusta según te parezca, así que sin más advertencias, la historia del imperio nace en Viltrum, un planeta con condiciones muy similares a la tierra, con la única diferencia de que los individuos a los que da vida tienen increíbles poderes, cada ciudadano de Viltrum goza de fuerza, velocidad y resistencia sobrehumana y además también son capaces de volar, regenerar su cuerpo y aguantar su respiración por semanas, lo que les permite explorar el espacio, estas condiciones hicieron que rápidamente los Viltrumitas fueran tentados por las ideas de conquista, sus dotes genéticos los hacen superiores a cualquier otra especie en el universo y si bien esta parte de la historia no está nada clara, lo único que sabemos es que 30 mil años antes de los eventos de Invencible, Viltrum está bajo el control del emperador Argal, quien es conocido como el último gran emperador, el señor es amado por todos los Viltrumitas, miles de poderosos individuos se inclinaban ante él, debido a su sabiduría en lugar de su fuerza bruta, presuntamente es esa sabiduría la que lo llevó a ser la máxima figura de poder de Viltrum, durante este periodo el imperio tiene sus años de gloria, la vida es bastante cómoda en su planeta de origen, la inflación es cero, la moneda es fuerte, la economía crece a un ritmo acelerado y todos los Viltrumitas tienen su chamba, no obstante no existe ningún registro real y neutral que compruebe que Viltrum es la tierra prometida que la propaganda sostiene, los únicos dos Viltrumitas que vivieron esta época histórica fueron Conquest y Teidus, mientras que el que narra los eventos de este periodo histórico es Traj, quien nació algunos años después, por lo que en este punto divergen los relatos, Traj nos cuenta que Viltrum era un paraíso bajo el mandato de Argal, mientras que Teidus nos dice que Viltrum era un régimen tirano que se alimentaba del imperialismo colonial, sin importar cuál de estas versiones sean ciertas, lo único que sí es verdad es que Teidus acabó con la vida de su emperador, la única explicación que da Teidus en todo el cómic es que él tenía fe de que ese evento lograría acabar con la tiranía de Viltrum, pero irónicamente según Nolan, Viltrum empezó a conquistar planetas hasta después de la gran purga, durante el reinado de Argal no existe ninguna prueba que establece que los Viltrumitas se dedicaban a conquistar planetas, por lo que mi conclusión natural es que Argal fue asesinado por envidia o por torpeza, según ustedes lo prefieran, Teidus es un amante de los congresos supuestamente democráticos, es muy común en la historia de los imperios que el contrapoder del emperador sea representado por un puñado de víboras que se hacen llamar congresistas, la historia de Viltrum no es muy diferente, Teidus por ignorancia o por envidia tomó la difícil decisión de acabar con el emperador Argal, según Teidus una vez muerto el perro se acabó la rabia, así que mi teoría personal es que Teidus creyó que con la muerte del emperador Argal, el imperio iba a tomar la forma de un congreso que sí representara la verdadera virtud del pueblo Viltrumita, lo que no calculó el viejo es que el emperador Argal era un adelantado a su época, gracias a su sabiduría había logrado contener el espíritu violento y tiránico que reside dentro de cada Viltrumita, y sin importar la realidad del asunto lo que sí se conoce es que la principal debilidad de los imperios se encuentra cuando le cortan la cabeza al emperador, toda la estructura de poder colapsa, Viltrum no es la excepción, una vez que se dio a conocer la noticia de la muerte de su gran emperador, la respuesta natural de los Viltrumitas fue empezar una masacre en la que unos se asesinaban contra otros, esta poderosa especie nunca había experimentado la libertad, por lo que ningún individuo tenía claro lo que debía hacer, especialmente porque Argal tiene vastos herederos secretamente ocultos dentro de la población Viltrumita, no obstante para proteger su identidad Argal se llevó todos sus nombres a la tumba, por esa razón en una muy mala interpretación de la figura de Argal, los Viltrumitas creen que aquel que demuestre ser superior a sus compatriotas es el digno sucesor de Argal, debido a esto se asesinaban unos contra otros, desatando la época más oscura del imperio, cada Viltrumita lucha hasta la muerte para demostrar que es un digno heredero de Argal y por ende tiene derecho sagrado de liderar al pueblo Viltrumita, la época oscura dura cientos de años, donde se elimina a más de la mitad de la población, curiosamente esta es la época que Nolan narra como la gran purga durante la primera temporada de Invencible, Nolan cree que fue la decisión de su pueblo eliminar a los eslabones más débiles para formar el imperio más fuerte de la galaxia, este es un gran mito, realmente la purga nace por la muerte de Lor Argal y la incapacidad de los Viltrumitas de formar una nueva estructura de poder, sin embargo el pueblo Viltrumita es sumamente orgulloso, por eso reescriben la historia para justificar la debilidad de su modelo imperial, en su lugar empiezan a enseñar a los niños una filosofía de vida en la que solo sobrevive el más fuerte, cualquier muestra de debilidad debe ser exterminada, con el paso de los años el periodo oscuro hace mella en la identidad del pueblo Viltrumita, no pasa demasiado tiempo hasta que llega el día en que los Viltrumitas verdaderamente creen estar eliminando a los elementos que no merecían formar parte de su sociedad, y si ya el pueblo era despiadado antes de la oscuridad, durante ese proceso paradójicamente eliminan a todos aquellos que no resaltan por su fuerza bruta, creando una sociedad mucho peor que la de antes, y por ende más sanguinaria y desalmada, en este contexto es donde emerge la figura de Traj, el Viltrumita más fuerte de la historia conocida hasta el momento, Traj nació y creció en la época oscura, sus ascendientes lo entrenaron para ser una fuerza letal que se alzaría hasta la cúspide del poder, por eso durante su vida adulta Traj demuestra que no existe ningún Viltrumita a la altura de su poder, el pueblo Viltrumita se inclina ante él y lo nombran como su regente, con la promesa de que éste sea el encargado de encontrar al legítimo heredero de Argal, Traj a pesar de su fuerza también demuestra ser un buen líder, ama el supuesto legado de Argal y también a su pasado, por esa razón intenta ubicar a los herederos por años, lamentablemente no existe ningún registro sobre los mismos, por lo que la tarea se vuelve muy complicada de conseguir, además de que Traj considera que muy probablemente muchos de ellos hayan muerto durante la época oscura, sin embargo Traj comete el fatal error de reinterpretar la figura de Argal, él se declara amante sin siquiera haber vivido su reinado, así que en lugar de buscar la virtud de su pueblo a través de la sabiduría, Traj junto a otros jerarcas del imperio establecen que Viltrum sea el único imperio del universo que gobierne a todas las demás formas de vida, en algo que nosotros conocemos como imperialismo colonial, es decir que a partir de este punto es donde sí tenemos certeza de que los Viltrumitas salen del planeta para establecer colonias a lo largo y ancho del universo, las cuales pretenden ser explotadas en pro del bienestar imperialista, un modelo que fracasó rotundamente cuando se aplicó en nuestra realidad, porque con el paso del tiempo las colonias son extremadamente caras de mantener y controlar, mientras que los beneficios son solamente materias primas abundantes en otras partes del mundo, además durante la regencia de Traj sabemos que todos los registros del asesinato de Argal fueron eliminados, por ese motivo ningún Viltrumita con vida conoce que alguna vez existió un traidor dentro de sus filas, es decir el regicidio de Teidu sobre Argal fue completamente eliminado de los libros de historia Viltrumita, por esa razón Nolan Grayson conocido como Omni-Man en la tierra, desconoce completamente que alguna vez haya existido un traidor en su especie, la figura de Teidus deja de tener relevancia, lo que le permite al señor esconderse en un planeta llamado Talescria, lugar donde planea seguir su guerra contra el imperio, mientras que en la sociedad Viltrumita se instala el mito de que la gran purga logró su objetivo, ahora los Viltrumitas son la civilización ideal, los cuales parecen ser un paralelismo exacto de unos socialistas alemanes muy conocidos en los inicios del siglo XX, al igual que este movimiento político, la identidad del pueblo Viltrumita se rige por ideas supremacistas sobre todas las demás formas de vida en el universo y es su deber controlar para que éstas alcancen la grandeza que el imperio tiene para ofrecerles, durante mil años conquistaron planetas, esclavizaron especies y extinguieron la vida de los pocos que se atreven a enfrentarlos, en este periodo es donde nace Nolan, desde niño creció siendo bombardeado por la publicidad del imperio, con relatos sobre lo gloriosas que eran las conquistas, por eso el chico no tuvo ninguna duda en ser un conquistador, Nolan creció y vivió a través del auge de la conquista, todos los días su mente es bombardeado con relatos que exaltan la superioridad de Viltrum, crecer en Viltrum en esa época es muy similar a crecer en Corea del Norte en estos momentos, Nolan forma parte de la generación más fanática del imperio, por ese motivo cuando éste llega a formar parte de su ejército, no duda en utilizar todo su potencial para destruir a las demás formas de vida, la crueldad de Nolan durante las contiendas hace que rápidamente el imperio lo convierta en comandante, donde exitosamente conquista y masacra a pueblos enteros, durante estos mil años las especies conquistadas no tenían ninguna herramienta para plantear una defensa real, según Nolan sus conquistas podrían tardar 100 horas o 100 años, pero eventualmente todas las razas caían ante él, sin embargo como todo movimiento de periodo de expansión llega a su final, su poder se basa en que tan bien coordinadas estén las acciones dentro del movimiento, y conforme el imperio crece tiende a ser cada vez más difícil de coordinar y controlar, por esa razón los Viltrumitas ni siquiera son capaces de darse cuenta que están a punto de enfrentar la extinción de su especie, Teitus el gran traidor al escuchar las despiadadas actividades del imperio comandado por Trak, emplea su conocimiento en biología para desarrollar un virus que merme el aumento de poder de las fuerzas Viltrumitas, a partir de su código genético codifica el virus Scorch, un patógeno con la fuerza suficiente para hacer temblar al imperio, el virus es liberado en Viltrum, y si bien las intenciones del virus eran mermar la fuerza y resistencia de los Viltrumitas, las consecuencias que tienen los contagiados son devastadoras, el virus destruye por completo la salud de los Viltrumitas, de manera que miles de ellos mueren todos los días, el imperio no tiene una respuesta para el patógeno, así que todos los Viltrumitas son contagiados, a estos no les queda otra que esperar sobrevivir milagrosamente al virus, y si bien algunos de estos alcanzan a superar los síntomas, el virus también provoca letales efectos secundarios, por un periodo de tiempo no demasiado largo, los Viltrumitas pierden todos sus poderes, así que estos empezaron a ser eliminados por la resistencia de sus colonias, por décadas el virus mermó a la población Viltrumita, cada año las víctimas eran incontables, al final de esta oscura época Viltrum perdió al 99.9% de su población, los pocos que quedaron están al borde de la extinción, el cuerpo de los Viltrumitas tardó en desarrollar defensas que le permitieran contener el virus en sus cuerpos, y al final de este periodo histórico tan solo existen menos de 50 Viltrumitas, el regente Trach sobrevive a este periodo, y es él a quien le corresponde dar una nueva visión para su pueblo, Trach valora la conquista por encima de todo, por ello reajusta los rangos imperiales y ordena que cada conquista sea llevado a cabo por un solo Viltrumita, el cual se debe infiltrar en la sociedad y lograr la conquista gradualmente, Nolan al ser uno de los pocos comandantes que queda con vida, se le asigna una misión más importante, la conquista de la tierra, el imperio Viltrumita descubrió que el ADN humano es casi 100% compatible con el de ellos, por lo que su intención es usar a su población para un masivo campamento de cría que restaura el número de su población, no tarda demasiado tiempo para que Nolan sea aceptado en la tierra, ahí conoce y se casa con Débora, con ella conoce el afecto físico y producto del mismo tiene a su primer hijo, conforme pasan los años Nolan cada vez se siente más cómodo con su vida en la tierra, algo que le resulta muy preocupante para el Viltrumita, según sus memorias la felicidad de Débora al tener su primer hijo hizo que Nolan tomara la decisión de retrasar la toma del planeta, los sentimientos de Nolan hacia Débora eran cada vez más grandes, por eso ni siquiera era capaz de tomar a su hijo para criarlo en los valores de Viltrum, sin embargo 18 años después Mark despierta sus poderes y a Nolan no le queda otra opción que retomar su misión de conquista e iniciar el asalto a la tierra, no obstante por algún extraño motivo llamado amor es incapaz de quitarle la vida a su amado hijo, el imperio confiaba que Nolan tuviera éxito en su misión, la ideología supremacista de Viltrum establece que ningún Viltrumita puede procrear con otras especies, sin embargo con Nolan hicieron la excepción, debido a que el ADN de los humanos resulta 99.9% similar al de los Viltrumitas, por lo que la conquista sobre la tierra representa la última y única esperanza de que Viltrum vuelva a ser un gran imperio, pero en su lugar Nolan al abandonar su misión se convierte en el primer traidor de los últimos 10.000 años, este evento cambia todo el ajedrez del universo, con el abandono de Nolan los Viltrumitas se quedan sin un plan para expandir su especie, además de que corren el peligro de que los planetas conquistados tengan la información del estado real del imperio, por eso cuando los Viltrumitas se enteran de lo ocurrido con Nolan no tardan en enviar a sus tres agentes para su enjuiciamiento, estos lo logran ubicar en Traxa y ahí asaltan el planeta, los tres agentes de Viltrum tienen éxito en su misión y logran capturar a Nolan, mientras que le asignan a su hijo de la tierra la misión de conquista del planeta en un plazo de 100 años, no obstante es evidente que los Viltrumitas no pueden esperar 100 años para aumentar sus números y por eso apenas unas semanas después Anissa visita el planeta para asegurarse de que Mark está llevando a cabo su nueva chamba, aquí es donde ella explica la visión que tienen los Viltrumitas en torno a sus conquistas, justifican su violencia al establecer que los pueblos conquistados no son tan avanzados como el imperio y por ende su tecnología hace que alcancen cuotos de prosperidad sin precedentes, una propaganda que ha escuchado desde niña, porque en ese diálogo da a entender que ella sufre en cada conquista, pero entiende que ese sufrimiento es por un bien mayor, Mark no se cree la propaganda, por lo que a Anissa no le queda otra opción que demostrar la verdadera cara del imperio, después de golpearlo y demostrarle su superioridad, le anuncia que actualmente no tiene agentes disponibles que puedan reemplazarlo, por lo que tendrá al menos 5 meses para reconsiderar su posición, sin más que agregar la abusadora abandona el planeta y ahí vemos que el imperio está más pobre que empanada de polenta, porque la misma nave que Anissa utiliza para llegar a la tierra es también la prisión de alta seguridad del imperio, en la que se encuentra Nolan Grayson como prisionero, la tradición viltrumita establece que al momento de la ejecución el sentenciado debe estar 100% recuperado de sus heridas para que éste pueda enfrentar el final de su vida con su máximo potencial posible, la vida es una caja de bombones, porque en ese momento Allen se encuentra viajando hacia la tierra, donde tiene la mala fortuna de encontrarse con la nave del imperio, Anissa alcanza a percibir la presencia del ludopano, por lo que se dispone a acabar con él, y debido a que Allen ahora es capaz de resistir los golpes de la señorita, esta toma la decisión de investigar su cuerpo para conocer cómo Dios quiso que Allen ahora sea tan fuerte, mientras que Allen al escuchar que la nave es la prisión imperial, sabe que Nolan está dentro de la misma, por lo que se deja capturar e inicia un plan para liberar al poderoso viltrumita, Nolan extraña hasta la raíz a su amada esposa, por eso ejecuta un intento de escape que es detenido por el general Craig, en ese momento Allen está haciendo su ingreso, y debido a las habilidades psíquicas del ludopano, el imperio no se da cuenta que estos dos pueden comunicarse, sin embargo no pasa demasiado tiempo hasta que las fuerzas del imperio le informan a Nolan que su momento ha llegado, Allen se libera de su encierro y da inicio a su plan para liberar a su nuevo amigo, inexplicablemente Baddlebeast también se encuentra prisionero en la misma nave, esta combinación es indefendible, incluso para una nave completa de viltrumitas, las defensas del imperio sucumben, en la nave solo se encuentran dos agentes de viltrum, que para esos momentos se están encargando de la ejecución de Nolan, Allen y Baddlebeast no tardan en llegar a la ceremonia, y una vez ahí inician el enfrentamiento para liberar a Nolan, por más de 5 mil años los viltrumitas han sido una fuerza temida y orgullosa, no existe ningún registro que narre la caída de alguno de los suyos, por eso los viltrumitas luchan con orgullo, fortaleza y lealtad hacia su imperio, estos agentes no tienen idea de que se están enfrentando a los 3 adversarios más poderosos hasta el momento, por esa razón es un golpe de realidad muy fuerte cuando uno de ellos es eliminado mediante un golpe combinado entre Allen y Nolan, este es un evento histórico porque es la primera muerte registrada de un viltrumita desde la gran purga, Baddlebeast quiere continuar la hazaña porque se encuentra más extasiado que nunca peleando contra el agente restante, en ese momento Allen bastante asustado le pide a Nolan que deben abandonar el lugar antes que la caballería del imperio responda, Nolan le replica que no hay nada de qué preocuparse, el imperio no va a responder porque simplemente no tienen con qué responder, y es ahí cuando procede a explicar que toda la historia moderna del imperio viltrumita es una gran falacia, la salvación de Nolan es el principio del fin para el imperio viltrumita, con su escape el universo está a punto de conocer el estado real de sus fuerzas, según Nolan es cierto que los últimos mil años han sido una época de constante crecimiento y conquista, sin embargo todo llegó a un abrupto final cuando un extraño virus golpeó a la población, entonces procede a explicarle su misión en la tierra y lo mermadas que se encuentran las fuerzas del imperio, la información que Nolan conoce sobre su propia especie vale millones, especialmente porque la solución del imperio en las últimas décadas ante la falta de agentes es dominar a sus colonias a través del miedo, el imperio tiene demasiados enemigos como para que se conozca su estado real, viltrum parece no tener salvación porque mientras Nolan escapaba de su cautiverio, Conquest uno de sus agentes más veteranos inexplicablemente acaba de fallar en su intento de toma de control sobre el planeta tierra, la intervención de Mark Grayson y su novia fue suficiente para derrotar al viltrumita más fuerte dentro de las filas del imperio, Conquest sobrevivió de milagro, escapó del planeta, se armó de refuerzos y ahora se dirige a ponerle fin a la resistencia de la tierra, junto a él lo acompañan Lucan y otro agente sin nombre, que es el mismo que enfrentó a Nolan en Traxa, durante su viaje al planeta interceptan una nave hostil, en las cuales se encuentran las principales fuerzas de la coalición de planetas, un movimiento cuyo único propósito es acabar con la existencia del imperio viltrumita, pero en un golpe de suerte, Conquest se encuentra a todos los individuos que odia, el veterano de las mil batallas primero se encuentra con Mark, pero no tarda en darse cuenta que es el preferido de Dios, porque Nolan sale de los restos de la nave, ahora Nolan es conocido a lo largo y ancho del universo como el gran traidor, el imperio conoce que el viltrumita anda ventilando todas las debilidades de su especie, gracias a que tiene un infiltrado en el alto consejo de la coalición de planetas, y para mantener la supremacía de los viltrumitas es indispensable detener por completo los actos de este grupo de rebeldes, sin embargo la tarea no es sencilla, Conquest apenas tiene dos apoyos, mientras que Mark cuenta con Allen, Oliver, Nolan y Tech Jacket, por ese motivo la batalla acaba con un final trágico para la superpotencia de Viltrum, Conquest después de 30 mil años de extrema lealtad hacia la causa, encontró el descanso eterno, mientras que sus compañeros apenas lograron salir con vida, estos al no encontrar rastros cercanos de formas de vida deciden abandonar la locación, para volver a Viltrum y organizar una defensa ante el evidente asalto que está preparando la coalición, lo curioso de esto es que los agentes abandonan la zona declarando que el encuentro fue una victoria para sus líneas, debido a que Conquest logró acabar con los tres traidores, pero que al mismo tiempo esperan que el viejo loco no vuelva a aparecer, una contradicción en toda regla, que funciona para demostrarnos lo debilitadas que están las líneas del imperio interespacial, y si esto no es suficiente, una nave de la coalición rescató el cuerpo de la bestia de batalla, este se encontraba en estado de congelamiento y divagando por el vacío del espacio, y en ese mismo cuadro descansan los restos de la gente que intentó contener el escape de Nolan, por lo que en apenas unas semanas el imperio ha perdido a tres agentes de los 46, es decir la población del imperio se redujo a un 6.5% y aún ni siquiera ha empezado la guerra, la cual no tarda en empezar, porque una vez que Teidus el líder de la coalición conoce que el imperio sabe acerca de su ofensiva, la coalición ejecuta dos ataques simultáneos que declaran el inicio de la guerra, el primero de ellos contra el puesto de avanzada de Dridel, un planeta con una civilización muy avanzada, que en caso de lograr su liberación sería un activo muy importante para lograr un triunfo temprano, lamentablemente el imperio logra su defensa, y en el otro frente Space Racer asalto la nave de Lucan, ahí el corredor espacial libera a Allen y Tech Jacket, una vez que Tech Jacket y Allen regresan a Talescrea se les asigna la ofensiva de Ola, la pérdida de este planeta representa un gran avance para las fuerzas de la coalición, pues deja vulnerables el acceso a los territorios más profundos del imperio Viltrumita, por lo tanto su defensa es esencial para que estos esfuerzos de guerra de la coalición fracasen, esta ofensiva logra penetrar las defensas Viltrumitas del planeta, sin embargo eventualmente el imperio logra tomar control nuevamente, debido a que las fuerzas de la coalición dejan escapar a un Ragnar que los obliga a abandonar el planeta, no obstante el imperio tiene un doble fracaso, Madelbees tomó control de Quintesa mientras que Space Racer hizo lo mismo con Glacia Prime, la cual es una pérdida importante porque da acceso a la cadena de suministros del imperio, con este escenario la primera etapa de la guerra resulta levemente favorable para la coalición de planetas, porque a pesar de la igualdad entre fuerzas el simple hecho de que Viltrum esté perdiendo batallas abre una herida letal para el ego del orgulloso imperio, el regente Trax sabe muy bien que estas condiciones son inaceptables, por esa razón decide utilizar al traidor de la coalición para que este apague las defensas de Talescria y así le permita liderar un asalto hacia los cuarteles principales de la alianza interplanetaria, durante este periodo histórico la única persona que conoce la verdadera identidad de Teidus es Trax, pues fue él quien se encargó de borrar los registros históricos sobre el regicidio del gran traidor contra el emperador Argal, por lo tanto considera que un ataque masivo sobre Talescria soluciona todos los problemas recientes del imperio, de esa manera en la entrega número 74 del cómic tenemos la tan esperada invasión a Talescria, gracias a la intervención del traidor dentro de la coalición, los Viltrumitas se pueden dar el lujo de desembarcar todas sus tropas encima de la ciudad, mientras Anissa atraviesa de lado a lado el congreso del alto consejo, el cual es el máximo ente de poder dentro de la civilización, sin las defensas de la ciudad Teidus se encuentra completamente indefenso, el máximo líder del movimiento rebelde tan solo tiene la fuerza de sus puños para defender al planeta por su cuenta, el general Craig es quien tiene el honor de acabar con la vida del gran traidor, no obstante Allen y Tech Jacket son los primeros en llegar en su defensa, estos intervienen en el combate, alejando la gloria del poderoso teniente Craig, por otro lado Anissa intenta acabar con la vida de Tech Jacket y justo cuando está al 10% de provocar su autodestrucción, es salvado por Teidus, la chica es noqueada mientras que el general Craig intenta darle fin al Udópano, sin embargo Teidus acepta la victoria del imperio, porque a través del planeta existen otros 3 Viltrumitas, mientras que el regente Track ni siquiera se ha unido a la batalla, por lo que el plan del líder de la coalición es abandonar Talescrea con las pocas fuerzas que Tech Jacket pueda reagrupar, no obstante el plácido triunfo sobre Talescrea a través de la supremacía Viltrumita es interrumpida por la llegada de Mark, Nolan y Oliver, el caos se desata, el dúo de hermanos destruyen el crucero en el que viaja el regente Track, durante todo este tiempo Track ha dedicado sus esfuerzos a preservar el legado del emperador Argal, la destrucción del crucero compromete el estado de su cráneo, por eso en un golpe de suerte para la coalición de planetas, Track toma la difícil decisión de abandonar el campo de batalla, con el objetivo de preservar el amado cráneo de Argal, el regente no está dispuesto a arriesgar la integridad del último remanente de la época gloriosa del imperio, los otros cinco agentes del imperio no tardan en abandonar el ataque, con la retirada de los Viltrumitas todas las especies que engrosaban las filas del imperio no tardan en rendir sus esfuerzos, Viltron se ha quedado sin el apoyo militar de sus colonias, así que 24 horas después de los eventos de Talescrea, el 80% de planetas que controlaba el imperio ahora están haciendo solicitudes para unirse a la coalición de planetas, esto hace que Teidu se declare vencedor de la guerra, mientras que Track da la orden de que todo Viltrumita en la galaxia acuda a Viltrum para establecer un plan de acción, lamentablemente para Track y sus fuerzas, los Viltrumitas apenas tienen tiempo de reagruparse, Zula les anuncia que el grueso de las fuerzas están viajando hacia Viltrum, Track no piensa dejar que le sigan faltando el respeto a su legado, por ende salen con todas sus fuerzas para ponerle fin a todos sus enemigos, en lo que parece ser su día de suerte, todos los traidores de su causa se unieron para darle una visita, sin embargo no vienen solos, Space Racer libera hasta 8 Ragnars que fortalecen la ofensiva de Teidus, siendo que en tan solo segundos Track percibe como múltiples de sus agentes son eliminados por las bestias, el líder Viltrumita por primera vez en su historia ve como sus fuerzas están siendo superadas, desde la humildad les ordena a sus agentes que evitan el combate con las bestias y se centren en preservar sus vidas, sin embargo para ese momento Allen potenciado con la tecnología heldariana logra acabar con la vida de dos agentes, por lo que a este paso es muy probable que Track se quede sin efectivos en cuestión de minutos, de modo que el regente decide entrar al conflicto, ahí hiere fatalmente a Oliver, mientras que en un ejercicio de soberbia utiliza su rostro para calcular la fuerza de Mark, el poder de Track no tiene comparación, lamentablemente la arrogancia producto de su superioridad le sale extremadamente cara, porque el verdadero objetivo de Teidus es acabar con el último símbolo de grandeza del imperio, el viejo traidor aprovecha el caos de la batalla para cargar contra el planeta y destruirlo a través de su núcleo, con la destrucción de Viltrum la grandeza del imperio está muerta, hasta ese día Viltrum era un cementerio en el que se guardaban los últimos símbolos de la época gloriosa del imperio, ahora no existe ni una sola evidencia de lo que fue el imperio más grande del universo, con la destrucción de Viltrum podríamos decir que el imperio oficialmente llegó a su fin, sin embargo ya lo dijo Gilbert Chesterton, quien no cree en dios cree en cualquier cosa, y Track lo único que tiene en su vida es la fe hacia un gran imperio que ahora solo existe en su cabeza, el Viltrumita se aferra a su religión imperialista, y cual fanático establece que mientras él siga con vida, el imperio está vivo, con esta idea en mente arremete contra las fuerzas de la coalición, le quita la vida a Teidus, derrota a Abad el Vis y hiere fatalmente a Mark y Nolan, no obstante con el legado del emperador Argal destruido, Track debe darle una nueva identidad a su pueblo, por esa razón cesa sus ataques contra la coalición y le perdona la vida a los traidores de Nolan y su hijo Mark, mientras que nuestro regente viaja a través del universo hasta el planeta tierra, con Viltrum destruido los Viltrumitas necesitan un nuevo hogar, por eso todos se refugian en la tierra, pero con una nueva visión, no tomarán el planeta por la fuerza, sus planes ya no son las grandes conquistas imperialistas, sino más bien reajustan su modelo en un intento desesperado por salvar a su especie, el plan del nuevo regente Track es para citar la vida en la tierra, el planeta otorga una vida relativamente cómoda para sus huestes, Track necesita tiempo para recuperar sus números, por eso le da la orden a sus hombres que salgan a tener el máximo número de hijos posible, Mark y Nolan no tardan en volver a la tierra y ahí el regente le ofrece una tregua con el objetivo de preservar la vida tal como la conocemos en la tierra, Mark y Nolan sabiamente aceptan la propuesta, con la tregua de los mil años, paradójicamente se salva el destino del pueblo Viltrumita y se mantiene la esperanza de un nuevo imperio, mientras que la humanidad también se ve beneficiada porque en caso de una conquista forzada cada vida estaría en riesgo, durante este periodo de tiempo todos los Viltrumitas a excepción de Track se adaptan a su vida en la tierra, adquieren novias, esposas y esposos con los que planean pasar su vida, sin embargo no hay peor mal que cuando los supuestos revolucionarios toman el poder, la historia nos dice que todos acaban siendo tremendos genocidas, la coalición no es diferente, cuando Alan escucha sobre la tregua de paz en la tierra, su respuesta natural es amenazar con el virus Scorch 2.0, esta es la segunda versión del virus configurada con el código genético de los Viltrumitas y potenciada para que sea extremadamente resistente y letal para las defesas que estos mismos han desarrollado a través del cuerpo, el código genético de la humanidad es 100% compatible con el de los Viltrumitas, entonces no soy científica pero mi conclusión natural es que Alan está dispuesto a erradicar a toda la humanidad con tal de deshacerse de Track y sus pocos acompañantes, afortunadamente para la humanidad el regente Track sale al encuentro de los nuevos genocidas y con su presencia Alan sabe que no tiene ninguna oportunidad de que sus planes sean exitosos y también acepta una tregua para que la coalición y el remanente del imperio Viltrumita no le hagan más daño a ninguna forma de vida, siendo el final oficial del conflicto entre estas dos fuerzas, sin embargo Oliver aprovecha la distracción de los guardianes del globo para intentar liberar el patógeno, la insolencia y torpeza del chico acaba con Mark siendo contagiado, los científicos de Viltrum son los únicos con la capacidad de intentar salvar la vida de Mark y durante estos exámenes médicos nos damos cuenta que Mark es uno de los descendientes del emperador Argal, su ADN es 100% compatible con los genes del antiguo emperador, por miles de años los traja buscado a sus herederos y paradójicamente estos son los mismos que destruyen el legado de su familia, para el regente esto es una verdad muy difícil de aceptar y por esta razón toma la decisión de quitarle la vida al médico que realiza el descubrimiento, luego intenta acabar con la vida de Mark pero Dinosaurio se adelanta sus intenciones y ya tenía un plan de contención para salvar la vida de su querido amigo, la verdad siempre sale a la luz por lo que es solo cuestión de tiempo para que el resto de Viltrumitas se enteren de que el legado de Argal aún se encuentra con vida, los planes de Trak se derrumban poco a poco, ahora el general Craig rompió un protocolo para intentar salvar a una de sus 12 novias del ataque de los Flaxen en Londres, Trak no puede entender cómo uno de sus generales más crueles y disciplinados pone en riesgo los planes del gran imperio por el amor de una mujer, Trak no piensa dejar esto sin consecuencias, por esa razón organiza una juntada en la base espacial de la luna donde pone los dedos sobre la sien a sus compatriotas, de ahora en adelante todo aquel que arruina el proceso de rearme y conquista en la tierra se debe enfrentar a la ira de Trak, y si bien parece que la determinación del imperio sigue viva dentro de cada Viltrumita, es una mera apariencia, el pueblo Viltrumita ha sido conquistado a través del amor, el comportamiento de los agentes sigue empeorando, pues ahora el general Craig, Anissa y Lucan se niegan a procrear con más de una pareja, los despiadados agentes Viltrumita se doblegan ante el riesgo de disgustar a sus nuevas parejas, definitivamente la religión del gran imperio solo vive en la mente de Trak, este es incapaz de transmitir la grandeza de su ideología, los Viltrumitas solo desean tener una vida tranquila en la tierra junto al amor que les entregan sus nuevas parejas, así que en resumen el imperio Viltrumita es un imperio de un solo hombre, el cual no está dispuesto a dejar morir la idea, por esa razón ante el cambio radical de su pueblo decide arremeter contra el principal responsable, Nolan se encuentra viviendo su enésima luna de miel con Débora y ahí recibe la indeseable visita de Trak, quien viene con todas las intenciones de eliminar al traidor de la tierra, pues con la muerte del heredero legítimo de Argal espera que su pueblo vuelva a la senda del imperialismo, sin embargo Trak es un radical con cierta noción de honor, por eso antes de aniquilar a Nolan le cuenta la verdadera historia de su pueblo, donde la revelación principal es que la gran purga no fue una decisión del imperio para eliminar a los eslabones más débiles, sino más bien fue el resultado de que Teidus asesinara al emperador Argal sin una figura de poder clara el imperio colapsó, cada Viltrumita luchaba por preservar su vida y demostrar que era un digno heredero del imperio, Trak emergió en esa época oscura, los Viltrumitas sobrevivientes lo nombraron como regente con la única responsabilidad de encontrar a los legítimos herederos de Argal, el Viltrumita buscó por miles de años a los herederos pero la época oscura y después del virus Scorch lo hicieron pensar que todos los herederos habían perdido la vida, sin embargo con la enfermedad de Mark descubrió que aún existían, pero jamás va a permitir que el pueblo Viltrumita sea liderado por traidores a la causa, por ese motivo el regente tomó la decisión de apropiarse del poder y paradójicamente quitarle la vida su verdadero Lord, por suerte para Nolan un grupo de Viltrumitas se encontraban cerca de la estación de la luna e intervinieron a tiempo para detener los golpes de Trak sobre Nolan, ahí Trak les miente al decirles que Nolan intentó darle un golpe de estado y todo aquel que se resista será declarado enemigo del imperio, Anissa parece saber toda la verdad sobre la sangre de Nolan por lo que esta se encarga de desenmascarar su mentira y cuestionarlo sobre sus acciones, a Trak no le queda otra opción que aceptar la realidad y argumentar que Nolan es un debilucho que no tiene la fuerza para liderar al poderoso pueblo Viltrumita, Anissa desenmascara su contradicción porque Argal nunca fue un Viltrumita conocido por su fuerza sino por su sabiduría y esta sabiduría fue la que hizo prosperar al pueblo Viltrumita, los demás Viltrumitas saltan como hienas sobre el cuerpo de Trak, el ex regente del imperio es condenado a muerte por su propio pueblo, sin embargo Nolan detiene sus acciones al solicitar que se detengan, Anissa, Lucan, Kreh y Zula se arrodillan inmediatamente ante las palabras del hijo de Argal, esa misma noche Nolan preside una pequeña ceremonia donde da a conocer que sin pedirlo ni desearlo ahora es el emperador Nolan, soberano del imperio Viltrumita y el detalle de que Nolan jamás aspiró a obtener el poder es un gran presagio sobre la identidad que le dará a su pueblo, su primer discurso habla sobre cómo el imperio por los últimos años ha centrado sus fuerzas en una conquista sin límites mientras que su pueblo se marchita, Nolan enaltece las buenas decisiones de Trak quien hizo todo lo posible por darle un futuro a su pueblo, sin embargo ahora las cosas son muy diferentes porque el renacer del gran imperio Viltrumita florecerá como un gran imperio de paz, Nolan no tarda en confirmar su visión sobre el nuevo objetivo del imperio, en un ejercicio estoico no arremete ninguna venganza sobre Trak sino más bien planea perdonarle la vida, el castigo del antiguo regente es tener que ver cómo su pueblo cambia y abandona cualquier idea de conquista interplanetaria, algunos días después el juicio sobre Trak da inicio, el regente es condenado por anteponer su gloria personal por encima de la gloria del imperio y ahí frente a gran parte de su pueblo Nolan reafirma sus intenciones, en el nuevo imperio Viltrumita el único castigo para Trak es el exilio, los valores de los Viltrumitas ahora son la paz y la coexistencia con todas las formas de vida, los días de guerra, esclavitud y conquista han llegado a su fin, castigar a Trak con una muerte despiadada es un retroceso a las viejas costumbres, el emperador Nolan no está dispuesto a volver al pasado, poéticamente el castigo de Trak se resume en ser testigo de cómo el pueblo Viltrumita vuelve a los verdaderos valores de Argal, esos a los que supuestamente Trak amaba, que son los mismos que predominaban en Viltrum antes de su caída, antes del virus, antes de las guerras Viltrumitas, Nolan pretende demostrar a Trak lo equivocadas que estaban sus interpretaciones y maneras sobre lo que se supone que es la raza Viltrumita, Trak ni lento ni perezoso tomó esta oportunidad soñada, acepta con gusto el exilio y procede a abandonar la base de la luna para pasar los milenios siguientes en el frío y solitario vacío del espacio, mientras que Nolan informa la situación a todas las partes que puedan ser afectadas por su decisión, primero le advierte a Allen, ahí aprovecha el momento para inscribir al imperio Viltrumita dentro de la coalición de planetas y luego habla con su hijo en la luna, el imperio de Nolan resulta ser extremadamente pacifista, su primer conflicto se debe encarar en la toma del planeta tierra por robot, ahí Nolan estuvo muy cerca de perder a su hijo y su primer nieto, no obstante el líder Viltrumita pone por encima la salvación de su pueblo, un conflicto contra los androides de robot puede hacer que muchos de ellos pierdan la vida, lo que compromete el futuro del pueblo Viltrumita, por lo que la solución de Nolan es llegar a un acuerdo, donde los Viltrumitas trabajen junto a robot para lograr una utopía en la tierra, donde ninguna persona corre el riesgo de perder injustamente la vida ante una amenaza dentro o fuera del planeta, y si bien puede parecer que Nolan está siendo superado por su cargo, la realidad es que hasta el momento todas sus decisiones dan una nueva identidad para su pueblo, una tierra en paz crea las perfectas condiciones para que los Viltrumitas y los hijos de estos puedan realmente cambiar, por eso a pesar de que los héroes de la tierra a través de Mark intenten una y otra vez obtener la ayuda de Nolan para liberarse del control de robot, Nolan niega todos sus pedidos argumentando que el enfrentamiento solo causará daños, esta visión Nolan la lleva al extremo, porque para esos momentos Bad Elbees y Space Racer logran confirmar que Trax se encuentra en Traxa, formando un nuevo imperio Viltrumita, después de abandonar la tierra al exregente se fue a Traxa con la intención de embarazar a cada Traxana, para darle forma a una fuerza que recupera la grandeza del gran imperio Viltrumita, Nolan tampoco rompe la paz durante este periodo, en ningún momento ordena a sus fuerzas acabar con los planes del exregente, a tal punto que los niños de Trax alcanzan la edad suficiente para iniciar batallas contra la coalición, y si bien podría marcarse como un fatal error del nuevo emperador, el tiempo nuevamente le da la razón, si este hubiese salido del planeta con el objetivo de dar casa y muerte a Trax, hubiese perdido a su pueblo, porque durante este periodo tenemos la amenaza de los tecnócratas, los que alguna vez fueron los más grandes aliados de Armstrong Levy, los cuales asaltaron la dimensión original con el objetivo de enriquecer aún más su realidad y lograr la vida eterna, en lo que sin duda es la amenaza más grande que ha existido sobre la tierra, incluso con las fuerzas Viltrumitas apoyando la defensa, los daños producto de esta invasión son inmensos, Robot no hubiese logrado defender la tierra sin la ayuda de los Viltrumitas, durante este conflicto el pueblo de Nolan se ve forzado a volver a sus viejas costumbres, y es el emperador mismo el que pone fin a la vida del último agresor, Nolan no está dispuesto a tomar ninguna decisión que pueda poner a su pueblo en peligro, incluso después de la muerte de Oliver, el emperador visita a Taléscrea por los actos fúnebres, y ahí rechaza tajantemente unirse a la causa de la coalición de planetas, no obstante es Mark quien le hace entrar en razón, los deseos de Trax son conquistar el universo y eso implica acabar con la vida en el planeta tierra, cada minuto que le han dado al villano es un minuto que ha utilizado para engendrar más niños con sangre Viltrumita, Mark le menciona a su padre que estos niños también forman parte del imperio y deben ser liberados por su emperador, a Nolan no le queda otra opción que aceptar el llamado, el emperador se une inmediatamente a las fuerzas de la coalición, mientras que sus abanderados no reciben el llamado, las intenciones de Nolan son corregir su error en persona sin poner en riesgo o peligro la vida de su pueblo, por eso se aventura en solitario para detener los planes de Trax, junto a Mark y la coalición inician una guerra frontal contra las fuerzas de Trax, el problema principal es que aún no conocen donde se encuentran los cuarteles centrales, esto se soluciona gracias a que Space Racer sigue a uno de sus hijos, los cuales los lleva al planeta natal de Battle Beasts, ahí se encuentra con el grueso de las fuerzas de Trax, la coalición junto a Nolan no dudan en lanzar una ofensiva a los cuarteles, sin embargo se dan la sorpresa de que ya Trax tiene miles de hijos, la batalla es la más sanguinaria de toda la saga, miles de niños y adolescentes dan su vida para intentar enorgullecer a su padre, Allen al ver que es imposible avanzar a través de la fuerza, decide abandonar el ataque y reagrupar sus fuerzas alrededor de la tierra, esta decisión a espaldas de Nolan no le deja otra opción que comunicarse con su pueblo, ahí el emperador les menciona los acontecimientos que han ocurrido con Trax, Nolan solicita el apoyo de los viltrumitas, sin embargo no están obligados a atender su llamado, lo que diferencia notablemente con las antiguas costumbres, en el imperio de Trax cada niño es forzado a pelear y dar su vida con tal de acabar con los enemigos de su supuesto líder, mientras que en el bando de Nolan todos los viltrumitas acuden al llamado para defender la integridad y resultado de sus nuevas creencias, las fuerzas del imperio cargan contra las naves de Trax, Trax sale con su escolta élite y a partir de ahí se inicia un feroz enfrentamiento entre las fuerzas del viejo imperio contra las fuerzas del nuevo imperio, lamentablemente durante este lapso de la batalla vemos múltiples viltrumitas ser eliminados por los ragnars, el emperador llega en su ayuda y en ese momento tenemos un enfrentamiento personal entre Trax y Nolan, tal como sucedió en Trax, padre e hijo combaten con la esperanza de salvar el legado del imperio, sorprendentemente Nolan logra impactar varios golpes sobre la figura de Trax, no obstante con el paso del tiempo Trax empieza a ser superior en el combate, Mark intenta ayudar a su padre, pero lamentablemente es contenido por cientos de Trax sanos y desde ahí el joven tiene que ver como Trax supera a su padre, primero con un golpe que atraviesa su torso de lado a lado y luego con un cruce de polea que desprende gran parte del corazón de Nolan de su cuerpo, el emperador queda flotando en el vacío del espacio, Anton Yves sale en su rescate, la chica logra llegar hasta su cuerpo, pero en ese momento es interceptada por un Ragnar, Anissa intenta proteger la vida de Yves, lo que la lleva a ser herida letalmente por la criatura, Eva hace todo su esfuerzo por intentar salvar la vida de Nolan y Anissa, esta acción es observada por la hija preferida de Trax, Ursal, quien no puede creer el amor que desprenden las fuerzas de la coalición y al notar la diferencia con la que su padre trata a sus hijos toma la difícil decisión de rendir a sus tropas, Ursal no está dispuesta a que ningún hermano más muera por los deseos egoístas de su padre, de esa manera Atom tiene la vía libre para llevar a Nolan y Anissa hasta la nave, la situación para ambos es crítica, a pesar de la intervención de Yves, Nolan perdió gran parte de su corazón, la coalición hizo todos sus esfuerzos para intentar salvarle la vida, pero la realidad es que le quedan muy pocos segundos de vida, Nolan como todo un gran emperador decide invertir estos segundos en configurar el futuro de su pueblo, en su lecho de muerte el Viltrumita le pide a su único hijo que dé un paso adelante y lidera al pueblo Viltrumita, Mark no cree estar capacitado para esta responsabilidad, no quiere tener que abandonar a su hija para seguir entre luchas eternas, Nolan le menciona que debe pensar el tipo de realidad que quiere construir para su hija, desde el control del imperio puede construir un mundo que valga la pena vivir para su amada niña, el pueblo Viltrumita necesita de Mark, no solo porque es un buen líder, sino también porque es alguien que ha demostrado valía, fue Mark quien cambió a Nolan, fue Mark quien defendió la visión de la humanidad y fue Mark quien lideró el asalto final sobre Trak, el chico siempre se ha diferenciado de todo Viltrumita hasta el momento, por eso es el único capacitado para salvaguardar la visión del pueblo Viltrumita, el último remanente de vida dentro de Nolan se apaga después de agradecerle a su hijo por haber cambiado su visión, al mismo tiempo que le solicita que los cambie a todos, después de esto Nolan va hacia el descanso eterno, luego del conflicto final contra Robot, Mark se alza como el nuevo emperador, todos los hijos de Trak son ahora parte del nuevo imperio y su primera orden es abandonar la tierra, Mark considera que la etapa en la tierra está concluida y ahora es deber del imperio Viltrumita abandonar el lugar para que estos puedan florecer en otro espacio del universo, 500 años después los Viltrumitas ahora liderados por Mark viajan a través de todo el universo, actualmente el imperio Viltrumita es una fuerza completamente opuesta a lo que alguna vez representó, por ese motivo Mark no porta el popular bigote Viltrumita, este siempre fue señal de su planeta natal Viltrum, desde la destrucción de Viltrum las viejas costumbres murieron, los colores del nuevo imperio son azul y amarillo, los cuales tienen el significado de paz, esperanza y atención, no existe fuerza que pueda superar la determinación de Mark como emperador, porque incluso le pone fin a la corrupción, avaricia y egoísmo de la coalición de planetas, después de acabar con la coalición toma su lugar y visita cada planeta resolviendo conflictos a través del entendimiento y la negociación, la guerra contra la coalición es la última vez que el imperio hace uso de la fuerza, siendo este el final de la historia, después de 500 años Mark logra concretar su visión, su hija Terra vive en un paraíso, donde reina la paz y la prosperidad, por esa razón ya Mark no tiene la necesidad de vestir los colores del imperio, en lo que resume el final de la historia del imperio Viltrum, muchas gracias a todos por ver este vídeo hasta el final, no dejen de hacerme saber en los comentarios que les pareció este elemento de la saga, que los leo a todos, pronto estaré continuando la historia de los demás personajes donde profundizaremos aún más en ellos, muchas gracias a todos por el apoyo, nos vemos muy pronto, chao.